Por la segunda ronda de la Copa de Dinamarca, el Silkeborg del danés Juan Ceneza peruana, Oliver Son, ganó por la mínima diferencia al John Boyce de la segunda división. El lateral de 22 años fue titular, votó el partido cumpliendo una buena actuación, estando más en campo contrario que en el propio, casi como carrilero, ya que el rival atacó muy poco por su sector, por lo que pudo asociarse con su compañía en la ofensiva, habilitándolo sin manera contraria, rematando al corribal, en defensa cortó los atacantes contrarios, interceptando balones, ganando en la mayoría de los individuales y pese a que dominaron el partido, recién lo pudieron ganar en el complemento con el tanto de Freddy Carlsen a los 50 minutos de juego. De esta manera, el equipo rojiblanco avanza a la siguiente ronda del torneo y ahora quedará enfocados en seguir peleando en la Superliga del País Escandinavo, donde el próximo lunes deberán visitar al Odense el 18 de agosto, a la espera que se subsanien las observaciones en la documentación peruana de la madre de Oliver Zong, para que el lateral derecho tramite en tiempo récord su DNI y pueda ser convocado a la selección peruana a fines de este mes. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.